Música La avenida, ¿no?, del decano regional de Puno, ¿no? Como sabemos, Raíza, te acuerdas que estuvimos comentando contigo con lo que pasó en Puno que habían logrado adquirir un proyecto de vivienda para los autólogos y un centro de mantenimiento en uno solo y fue interesante porque creo que dentro del tema de la autonomía regional uno sigue creciendo. Claro, aquí tenemos al decano y vamos a hablar un poco más acerca de esta vía de odontológica y el nuevo auditorio que han estrenado con 30 nuevos colegiados. Ricardo, muy buenas tardes, que el señor de Bicón nos tiene que tratar de todos los autólogos. Muy buenas tardes, es un honor estar nuevamente en un set de transmisión y en realidad tenemos que indicar que en estos últimos 15 días hemos llegado a colegiar casi 70 nuevos colegas. En la última reunión que hemos tenido fue el decano nacional quien nos ayudó a tomar la fundamentación correspondiente en la ciudad de Puno en el auditorio que ya está completamente implementado. Cuéntanos, ¿cómo va Puno y ya salió ayer la norma juntamente platicada en el peruano sobre la prepublicación de la autonomía regional? ¿Qué opinión tienes referente a esto? Bien, justamente ahora es que estamos en la Asamblea Nacional y ya se ha planteado de la Junta Electoral Nacional que al menos se nos dice que ni más callados las elecciones van a ser ya sistematizadas y la solicitud de Puno es porque no se comienza por provincias pero realmente esto de la descentralización tapa, no tapa abre una nueva perspectiva de responsabilidad en primer lugar de propiciar la iniciativa provinciana y que tengan toda la amplitud necesaria para poderse desarrollar sin tener ese cordón comunicar con Lima que no es malo, la comunicación debe estar establecida pero las autorizaciones, los permisos y otras cosas que son perfectamente viables y solucionables a nivel de calidad de los colegios regionales esto ya es un hecho ante eso, bueno, no me cabe más que decir buena hora porque nos está dando la oportunidad de desarrollar y creo que parte de ese desarrollo es lo que hemos tenido en esta gestión es más, ha sido ratificado por el peruano nacional en el sentido de que estamos haciendo una serie de acciones y que antes teníamos que tener una autorización en Jalín me interesaba que yo no sé si se vea la norma que ya ha habido el Estado del Perugano que hago, por decirte, la norma que ha sido publicada el día siguiente y el diario oficial del Perugano donde después observar a todos los contendientes autosteles disponen a la pre-publicación de proyectos como registrar el reglamento de la ley 15251 el reporte que quiera con el peruano modifica la ley 19.016 y ley 19.931 en el portal institucional del Ministerio de Salud donde el Perugano puede hacer reportes no haga poder incrementar vacías para mejorar, digamos, el sistema y mediante esta resolución pues se hace estar ratificando los de todos los colegios que hemos aportado también en el seguido tiempo porque esto no ha sido una situación que sea donde la noche a la mañana tenía un proceso y esta es la culminación de un proceso en el cual efectivamente creo que todos los colegios regionales hemos representado con nuestras detingencias con nuestras observaciones con nuestros alcances Entonces, esto es un documento que marca un mito en la historia del Colegio Ontológico del Perú Bueno, no sé si tienes algo más que agregar Claro, que felicitaciones porque no había ontológica es realmente un ejemplo para todas las otras regiones del país y así que felicitaciones por sí y que sigan los éxitos para el Colegio del Perú Sí, la anterior vez le digo tipo permite me llamar tipo este como dijiste que tenemos un link para cada colección en ese link por eso en ese link ya envía a los otros alumnos de ellos ¿no? de las acciones que se están haciendo con un ánimo egoísta de tratar de mantener un nombre para la posteridad sino simplemente decirles a nuestros colegas que si nosotros queremos la cosa es posible ¿no? son 200 terrenos que tenemos ahí ya listos para ser adquiridos por todos los colegas del Perú no solamente de acá o de julio son 200 terrenos de 200 metros cuadrados cada uno a un precio de 12 mil soles no como en la mañana me decían son 12 mil dólares no, son soles y esto está alrededor de lo que va a ser el complejo deportivo social de nuestro colegio que tiene 4 mil 500 metros de área y es precisamente que también estoy aquí en Lima para firmar un contrato con el IE que es una empresa de arquitectos juleaqueños que se radican acá en Lima y que han sido designados por el Consejo de General como ganadores para y para adelante el anteproyecto de este complejo social educacional también que va a estar en la ciudad de Quiñacos que está reconocido con nada más entonces te damos una gracia por estar aquí con los ojos vamos a esperar el material nos vamos a publicar en el canal por todas las palabras en el canal un rato si felicitarle el departamento de prensa esto me está bien la voy a decir que es nuestra familia para eso están en tus pisos así es así estamos y los días jueves estamos conviviendo don Puno en Juliaca en pantalla aquí antes de las entrevistas que ustedes hacen ese es nuestro aporte estamos tratando inclusive a los coreanos no pueden ir a los locales de Puno ni acá entonces en sus hogares o en sus oficinas puedan espectar estas muy buenas entrevistas y no solo entrevistas sino también esto que es el sistema de capacitación y que para nosotros nos llena realmente es más con la anuencia de ustedes yo soy docente de la Universidad Andina Néstor de la Universidad 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 y a mis alumnos como parte de la calificación los estoy obligando entre comillas a que estén conectados a Teguco esto porque contribuye definitivamente a elevar el estándar de calidad de mesa que vía por el mundo muchísimas gracias de la Universidad Gracias.